de diferente manera. Entonces, tú lo conoces como balón sentado y otros lo conocen como pelota sentada. Bueno, el caso es, repito, se la quedan cuatro personas, llevan un balón cada uno y tienen que correr con el balón y lanzarlo. Si me dan con el balón, me siento. Si estoy sentado y consigo tocar el balón, porque el balón viene rechazado o pasa un balón cerca mía y lo toco, me libro. ¿Vale? Y estando sentado puedo coger el balón y se lo puedo pasar a otro compañero que esté sentado para que también se pueda librar. ¿Pero lo tienes que coger o se lo tocan? Hay que coger. ¿Vale? Los que estéis sentados en el suelo no os podéis levantar si no habéis tocado el balón, si no habéis cogido el balón. ¿Y los de de pie le pueden bajar a los de sentado? Pero en vez de que le tire el balón y lo cojan, lo tocan y se libran. Lo cogeis y se libran. Si estáis sentados y lo cogeis, os libráis. Los que se la paran no pueden pasarles el balón a los que están sentados porque si no los van a librar. ¿Vale? ¿Quién levantaba lo que se la paran uno y uno la esquiva? ¿Se la paran uno y uno la esquiva? ¿Se la puede coger uno? No. Se la quedan, se la quedan, se la quedan, se la quedan los mismos. Anás, tráeme cuatro petos, por favor. ¿Qué tal? ¿Se lo coge ahora o qué? Sí. Bueno, hay que tener que quitar el amigo. Aquí en Catrita no nos está mucho mal lugar, ¿eh? ¿Estáis viniendo? Yo sí. Lo importante es que vengáis. Bueno, a ver, Anás, se nos van a quedar dos grandes y dos pequeños. Por ejemplo, Anás y... ¿Vale? Marcos. 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 Marcos, no la quería parar. Le he dado dos. ¡Media pista, el reto escapa! 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 ¡Ya! ¡Linidad! ¡Linidad! ¡Dale una,angelía! ¡Andale! ¡A por todo! ¡Solo quedan cuatro! ¡Solo quedan cuatro! ¡Solo quedan cuatro! Vamos a hablar un poco de las normas, que hay gente que no ha entendido alguna norma. ¿Puedo beber agua? No, ahora no. Luego tendremos tiempo para almorzar y para descansar y beber. Lo primero, estos balones no hacen daño, pero tienes que intentar no meter los dedos porque si arranques esta espuma se estropean. Hay gente que tiene la costumbre de ir quitando trocitos poco a poco y al final estos balones se estropean. Claro, tener en cuenta una cosa, que los necesitamos para el deporte escolar y también para la educación física con Beatriz. Entonces tenemos que cuidar el material. Si no tenemos material no vamos a poder hacer juegos. ¿De acuerdo? Bien. El objetivo de los que se la paran, que son los que llevan peto, es dejar a todos sentados y dejar a todos pillados. ¿Sí o no? Y casi lo han conseguido. Ha habido un momento que solamente quedaban tres personas de pie. Una. Lo único. Bien. También habéis hecho muy bien que los que lanzabais el balón, aunque no hacen daño estos balones, apuntabais del hombro hacia abajo. ¿Eh? Hacia los pies. Para que no nos golpease el balón en la cara. Eso también está muy bien. Lo único que alguno no ha entendido es lo siguiente. Si yo estoy pillado, estoy sentado en el suelo, yo tengo que hacer el pase para librar al resto de compañeros desde el suelo. Yo no puedo levantarme con el balón, correr con el balón y dárselo a un compañero que esté sentado. Eso no se puede. ¿Vale? Es decir, yo desde el suelo, estando sentado, es desde donde tengo que hacer el pase para que el compañero se libre. ¿Habéis entendido? Vamos a hacer una segunda serie, una segunda vez este mismo juego y ahora en vez de quedársela a cuatro personas, se le van a quedar seis personas. ¿Vale? Entonces, se le van a quedar tres mayores. Y ahora. A buenas horas, venís, eh. Otro más, otro más de dentro, por favor, dale. Otro más. ¿Ven a la hoja? ¿Ven a la hoja? Yo, por favor. Yo, por favor. Yo, por favor. Ahora, no, tú. ¿Te lo has probado en el juego anterior? No. Yo no me lo he parado. Se la van a parar. Tres grandes y tres pequeños, ¿vale? Yo no me lo he parado. Yo no me lo he parado ninguno. Bueno, acabamos de hacer más juegos, no os preocupéis. No, no, no. No, 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 no. Yo no me lo he parado. Yo no me lo he parado. Bueno, a ver. Los de peto se quedan conmigo aquí. Y el resto escapa. Todo el campo. No, lo miento. ¡Ostras, que súper pequeño! ¡Ostras, que súper pequeño! ¡Ostras, que súper pequeño! ¡Ostras, que súper pequeño! ¡Gracias! 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 Hemos dicho, que los pases tienen que ser desde el suelo sentados. Y se nota que ahora en vez de parársela a cuatro personas, se la paraban seis. porque estos seis sí que han conseguido dejar a todos pillados. No, yo me libré. Y yo, yo me libré. Claro, porque yo se le ha pasado el marco y antes me ha pasado a mí. A ver, dime, Cristian, ¿qué quieres preguntar? Se está dejando, se ha casi inaugurado. Bueno, a ver, Betos, ahora lo que vamos a hacer es, os voy a dejar un minuto para beber agua y después venimos aquí y hacemos un cosetito, ¿vale? No pongáis las manos que si no, no, o sea... todos a la pared con las custodias Vamos a hacer dos y tipos, ¿vale? ¡Ana! ¡Ese es Ana! ¡Este 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 es Ana! ¡Coria, corre! ¡Corre, corte la mirada! ¡Corre, corte la mirada! ¡O tú porque eres burro! ¡No! ¡Oye, las bretas! ¡Para unirad aquí! ¡Vamos! ¡Aquí ya lo sé! ¿Qué te parece? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ¡Ven atrás! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Venga, a ver. Entonces, hay que separar un poquito más los aros unos de otros. Ahora uno con su alo, para ir un paso hacia atrás. Así es que hay que separar un poquito más atrás. Pues están haciendo un reloj con los aros. Pues cada niño es la posición de un número. Vale, a ver. A ver, mirad, chicos. Este buco, este equipo de allá, van a salir vosotros. ¿Vale? Y vosotros lo tenéis que hacer es ir pasando este balón lo más rápido posible. Pero solamente podéis hacer el pase desde, estando dentro de... Al aro. De vuestro aro. Si el balón se escapa, tenéis que ir a por él, volver a vuestro aro y desde vuestro aro hacer el pase. ¿De acuerdo? Y luego cambiaremos. Luego vosotros. Trasaréis allí. Y ese álbum hasta abajo. ¿Eh? ¡Ti-ti-ti-ti! ¿Eh? 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 A ver, una cosa. Yo voy a contar, no, yo voy a contar las vueltas que nos invitan. ¿Eh? El tiempo que más vueltas es? Entonces el tiempo. el tiempo está marcado por el equipo contrario según la velocidad que lleva. Cuanto más corre el equipo contrario, pues menos tiempo tendrán para dar vueltas. Y del mismo modo, cuanto más habilidosos sean los que están en el reloj, más vueltas podrán dar. Si pierden la pelota como ahora, pues entonces darán unas vueltas. Tres vueltas, desde dentro de la nave, dos pases, esa vez. Podéis hacer si queréis pase con bote, como queráis, como queráis, muy bien, cuatro vueltas. ¡Venga, venga, venga! Cinco vueltas. El otro equipo cuánto llevas. Podría quedar fuerte. Seis vueltas. ¡Venga, venga! ¡Corre! 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 Llegamos a siete. Siete. ¡Vin! ¡Vin! ¡Ocho ! Este juego se llama el reloj. ¡Nueve! 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 ¡Nueve vueltas y media! Ahora los que estaban en el reloj, ahora van a ser los que estén corriendo en este juego que se llama el reloj. Ahora los que estaban en el reloj, ahora van a ser los que estén corriendo en este juego. Ahora los que estaban en el reloj, ahora van a ser los que estén corriendo en este juego. Ahora los que estaban en el reloj, ahora van a ser los que estén corriendo en este juego. A ver, este equipo ha dado nueve vueltas en el reloj. Ahora los que están en el reloj, ahora van a ser los que están en el reloj. Muy bien, buenos pases. ¡Vamos! 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 El paso que se ha enterado. 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 ¿Alguno no ha respetado la norma del juego? Había que pasar el balón desde dentro de la arena. Hay gente que... ¿Yo? Bueno, las doce. Cinco minutos para almorzar. Bueno, y ahora reponiendo fuerzas después del cansancio de las carreras. No os entre la cabeza que si estáis a menos de un metro no salís. Más para atrás. Ahí suave estupendamente. Así. Bueno, ¿ya habéis almorzado? Sí. No. Sí. No. Al menos de un metro no salís. No sé cómo lo voy a decir. Sí. Álvaro, esta es mía. ¿Dónde me va a pasar? ¿Te falta mover? ¿Te falta mover? Ahora no veo. No. Pero lo estoy moviendo. ¿Qué cerca? ¿Verdad? Eso se llama azul. Si te pones muy cerca, ahí no vas a salir porque están saliendo las que están allí lejos Pues así ni se enteran que están saliendo Os están grabando, ¿eh? ¡A mí nada! ¡Mira la cámara! ¡Uy! ¡El suelo se está moviendo! ¡Ahí me queda sal! ¡No hay sal! ¡No hay sal! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! Y aún no podemos sacar más cerca ¡Pita! ¿Por qué tienes tú? Para el zoom, un primer plano El zoom es de la voz y... Vea, si le grabamos ahí un primer plano y ni se enteran El zoom es el de... El zoom es el de acercar Es el de acercar Y el zoom es de... Este... 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 El más... Con la luz Sonia, tú sí, iba... Sonia, tú sí, iba... Sonia, tú sí, iba... ¡Tú sí, iba! ¡Arián, tú t'asabra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambio! ¡Aquí, chicas, chicas! ¡No, no, no, que la veamos nosotros! ¡No, no, no, que la veamos nosotros! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, a ver! ¡Aquí, chicas! ¡Aquí, chicas! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, chicas! 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 ¡Sonia entra! 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 No puedes tirar aún Ahora ya sí ¡Aguanta Amina! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estaba con los pies fuera! ¡Corre! ¡No vale aún! ¡Vamos! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale así! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Siguiente! ¡Va! ¡Va! ¡Ya lo voy a tirar! ¡Se entiende de gano, eh! ¡No es cierto! ¡No! ¡Vamos, papá! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Cuidado! 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 ¡Aguanta, aguanta! Desde el círculo. No, ya lo ha hecho. Hay que moverse. Ahora hay tiempo, cambio. ¡Voyame! 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 ¡Aguanta! Ahora ya sí. ¡Un, tres! ¡Venga, cuena! ¡A! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Pues si le han dado su propio equipo! La vida, vosotros mismos andaki, como sois. ¡A! ¡Venga! ¡A! ¡Venga! 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 ¡Siguiente! 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 ¡Echa uno! ¡Echa uno! ¡Siguiente! ¡Tabas fuera del oro también! ¡Claro! ¡Sibia! ¡Sibia! ¡Esto verá! ¡Claro! 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 ¡No solamente a los mayores! ¡Claro! ¡No quiero ver a nadie con dos badones! ¡Claro! 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 ¡No es faltando! ¡Mira! ¡Claro! 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 ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¡Las oye algo con nosotros! Uno más. Uno más. uno, va, ochenta más Uno, uno, mira, Musk Algallito, Alcaldito Auana, aguanta ¡Garra la theirs! ¡Garra la theirs! ¡Arguia! ¡Garra la theirs! ¡Garra, Lugia! ¡Garra! ¡Garra! ¡Lle al brazo! ¡Adelante, hermano! ¡Arguanta! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Arguanta! ¡Aguanta! ¡Arguan! ¡Aguantad! Muy bien. ¡Cada dos, siguiente! ¡Damina! 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 ¡Hey, me la damos! ¡Damina! Siguiente. Siguiente. Aguanta muy bien. Muy bien Amalia. Es la ciudad grande. Muy bien Amalia. Siguiente. 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 Ahí. 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 Es lo puto que había entrado. Hay que quedar dentro de la ropa, es que no hay. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Solo hay tres calores! ¡Sí, Álvaro! ¡Sí, Álvaro! ¡Sí, Álvaro! ¡Sí, Álvaro! ¡Silvia! ¡Sí! ¡Sí, Álvaro! ¡Sí, Álvaro! ¡Solo que se puede, pero no lo deja! Yo también me puedo lanzar de ahí, puedo, pero no me dejan. Bien, a ver, cada uno en su aro. Un paso atrás, un paso atrás con el aro. El ari, el ari puede. El ari. 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 Chaval. Caza. Caza, te lo puedo hacer a ti. ¿Qué pasa? Si te vas a conocer un pote de caja. Pero por ahí es su pote de caja. No hay nada que veréis. Caza, sí, pasa. Hombre, es que... Es así. No hay nada que veréis. ¡No hay nada que veréis! ¡Qué empatía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Cuántos! ¡Leo! 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 ¡Ya no vale! ¡Ahora ya sí! Hombre, para si no se puede, para que esté aquí la prueba. ¡Eh! Si después piden prueba a ver quién ha asaltado, ya sabemos quién. Está grabado. ¡Aguanta, Enrique, aguanta! ¡Oye! 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 ¡Ojala! ¡Saca! ¡Venga! ¡Saca! ¡Miguel! 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 ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Toma! ¡Vamos, Miguel! ¡A mí no está! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Caldí, me lo tengo! ¡Vámonos, Cecilia! ¡Vámonos, Cecilia! ¡Vámonos, Cecilia! ¡Va, dale! ¡Tarde! ¡Firo! ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Pero tiró! ¡Ah! ¡Tira! ¡Ah! ¡Se sube chateó! ¡Tira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Va, siguiente! ¡No, no, no, no! ¡No puede! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No, Lucía! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Está, va! ¡Fuera de lado! ¡Dale! ¡Eh! ¡Déjamelo, Ione! Sigue, 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 ahí no podías entrar, ahí no podías entrar, así que, si después piden pruebas, aquí está la prueba de que te has metido y sin permiso, porque ahí hay una barrera, te la he saltado. No lo sé, solo sé que si piden pruebas ahí está. Sigue, 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 4.33 Bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a hacer un último juego antes de terminar. ¡Gabinar! 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 Entonces, en vista de que hemos practicado un montón de juegos de diferentes países, vamos a terminar con un juego de aquí, típico de aquí. ¡Gabinar! 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 Bien, visto que es un juego que os gusta mucho, vamos a hacer este, ¿de acuerdo? ¡Gabinar! 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 ¡Ahhh! 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 Cuando yo pite Cuando yo pite Cuando yo pite Cuando yo pite Tienes que pasar y tienes que llegar hasta la otra portería A quien le pille Miguel se la paga El primero se llega No vale pasar andando No vale pasar andando Y si veo que alguien que alguien no llega hasta la otra área Pero se puede ir haciendo El área es esto Hay que llegar hasta el final Si alguien no llega hasta el final te la parará ¿Vale? Bien ¿Tenéis otra cosa? ¿Tenéis toda la pista? ¿Tenéis toda la pista? ¿Quién? La nariz ¿Tienes la araña? Es verdad ¿Tienes la araña? ¿Tienes la araña? ¡No! 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 ¡Venga, hay que pasar rápido! ¡Venga, hay que pasar! 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 ¡Venga, hay que pasar!